Entonces, si utilizamos tapas de hojaldas, que son las que a mí me gustan, vamos a agarrar un plato, rocido vegetal, y vamos a hacer la primera tapa directamente de esta manera. Siempre de los dos lados, sea la tapa que cojamos, bien bien pinchada, porque lo que tenemos que evitar es que se incline, ¿bien? Queremos que queden tapitas súper claritas. Entonces, ponemos rocido vegetal, ponemos la tapita, y lo llevamos al microondas. 30 segundos de cada lado, ¿bien? Una vez terminamos este paso, vamos a darle la última etapa, que va a ser como la primera en hojas de criollas, ¿bien? Cuando en el caso de que usamos tapitas criollas, directamente lo ponemos en el papel, no lo ponemos en el plato sin nada. ¿Por qué la diferencia? Porque como tiene tanta humedad, si ponemos una tapa de hojaldas directo en el papel, se nos va a pegar. Entonces, con este método, lo que estamos haciendo es sellar un poco lo que es la superficie de la tapita de empanada. Vamos a poner nosotros 30 segundos. Y al sellarla, evitamos que se nos pegue en el papel, ¿sí? Y al sellarla, evitamos que se nos pegue en el papel, 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 se nos pegue en el papel. ¡Gracias!